A pesar de que se habían desconvocado las vigilias en las calles prohibidas por la policía a causa de la COVID, centenares de personas se reunieron en Clapham Common para rendir homenaje a Sara. Durante la concentración, algunas activistas fueron detenidas y maniatadas. Las imágenes han incrementado la indignación popular y han provocado la reacción del Gobierno. La ministra del Interior, Priti Patel, y el alcalde de Londres las han considerado inaceptables. El propio Boris Johnson se sumó a la vigilia en memoria de Sara con una vela en la puerta de Downing Street. El caso ha provocado un debate público sobre si las mujeres están seguras en la calle y la reflexión de si son las mujeres quienes deben evitar ir solas por la noche ante el peligro de agresiones, tal como aconsejó la policía tras la desaparición de Sara el pasado día 3 de marzo, o es el Estado quien debe poner los medios para proteger a las mujeres. El asesinato de Sara Everard ha hecho aflorar la denuncia por la escasez de datos oficiales de feminicidios en el Reino Unido. También el acoso generalizado. Según una encuesta, el 97% de chicas entre 18 y 24 años en el Reino Unido asegura haber sido acosadas sexualmente. La plataforma Reclamemos Estas Calles, creada a partir del caso de Sara, advierte que no van a parar hasta cambiar esta realidad.